muy buenas amigos que estamos en un nuevo vídeo bueno el episodio 13 miles de cosas han pasado buenas y malas y a ver qué sentido le damos a esto empezamos primero por las malas para quedarnos con mejor sabor de boca al final o como lo hacemos ay dios vaya vaya añito vaya temporada venga empezamos con lo que ha ido pasando desagradable para quedarnos con mejor sabor de boca al final mira amigos 9 y 20 de la mañana ayer puso por primera vez dos huevos uno que pude escoger el vuelo entero y otro roto digo voy a ponerle el móvil grabando para conseguirla grabar poniendo los huevos y mira no lo voy a levantar porque yo creo que tres ya es imposible pero mira como de costumbre ahí en medio de la caca cuando más sucia está la jaula mira los dos huevos creo y espero que parece que están los dos bien sin romperse mira los dos huevos el de la derecha si parece está bueno el de la izquierda rajado de haberlo puesto en la rejilla y como con un bollo siempre lo mismo siempre pone dos huevos uno bueno uno malo mira está con un poquito de sangre que es que no es lógico que ponga dos huevos hombre no es lógico y yo como digo siempre yo no yo no estoy engañando a nadie ni nada que no es por contenido ni nada que por contenido tengo el que no me da tiempo ni contar mirad la verdad que me está cansando la situación de esta pajarita me está cansando porque de qué vale que ponga los huevos de dos en dos si siempre uno es para tirarlos y ahora y ahora eso lo mismo nos pone en el nido como los puso oye que lo mismo te lo pone en el suelo que lo mismo que mal asunto a ver sinceramente si podría rescatar podría haber rescatado ese huevo le podría haber puesto el solo acorchado como hemos hecho en la puesta anterior pero la verdad es que no me he dado cuenta con el jaleo con la frisa con el tiempo no me he dado cuenta y además porque confiaba que lo pusiera ya en el nido porque lo había puesto anteriormente en el nido pero bueno es que se está aportando demasiado mal para lo bien y lo mucho que se le quiere se está aportando demasiado mal es más encima de los dos huevos que hemos cogido hoy me acabo de dar cuenta que al final no nos va a valer ninguno mirad el que parecía está bueno mirad ahí por la parte de arriba a la izquierda también está rajado veis vaya porquería mancha vaya porquería si no se puede robar vaya añito es vaya añito de problemas que mira mira veis está saliendo hasta la clara pues nada un solo huevo de cuatro que ha puesto un solo huevo le hemos podido coger a la pareja de parte del primer día que me encontré este más un montón de yemas y un poquito de cáscara por al lado del segundo huevo que no puedo trabajar así que de cuatro huevos que solamente podemos coger uno así que te lo vamos a coger ahora mismo crucecita en el culete que ni falta hace porque tiene el huevo más mierda que yo y este lo lo echaremos a incubar junto con los tres el amarillo pero no se está aquí s s este este y este se empiezan a incubar hoy en el nido de los isabel amarillos pero mirad qué ocurre perdonad que siempre la imagen que las nueve y pico de la mañana venía a grabar si podía grabar a la puesta y me tiembla esta hora la luz me tiembla los leds estos desastres que lo voy a dejar incubando huevos de plástico porque es muy probable cuando nazcan los pollos se los pase a ellos porque ya que con el tema de huevos no me está valiendo y seguramente hasta esté claro el huevo que le he podido mover por lo menos que me sirvan de apoyo y a veces pueden criar los pollitos aquellos y poder aquella pareja que si ponen los huevos bien y demás poder intentar conseguirle algo más así que ésta que solamente tiene un huevo de plástico vamos a meterle tres más simulando lo que realmente debería tener que serían sus cuatro movidos ya está y que haga toda la incubación como si fueran de verdad a veces y también le sirve no sé para que se acostumbre y financiarán allí pollitos probablemente los pasemos aquí bueno pues un día después tres vueltos pisados que tenía esta pajarita y vamos a ver qué es lo que ha ido pasando y y y y e vamos 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 lo que me está pasando a mí este año ya no tiene ningún tipo de sentido lo que he dicho es que este año no está saliendo nada pero como que se ha muerto el pollo naciendo como lo estaba grabando que habéis visto y se estaba moviendo el edad móvil hablando porque iban a hacer sí o sí pues he llegado ya rato y que ya habrá nacido y he notado que no se estaba moviendo dentro del huevo como si se estaba moviendo antes digo este ha muerto que me he puesto a sacarle un poco la cabeza para que la madre luego le ayude y estaba muerto que esa cara que habéis se le ha quitado yo y no le he tocado la tripita no le he tocado o sea la tripita la parte que va pegada al huevo para no tener problemas ni nada nada solamente le quita un poquito de cáscara y dejarle un poco más fuera de la cabeza pero como que me lo había encontrado muerto al quitarle la cáscara he visto que estaba muerto cuando minutos antes estábamos viendo que habéis visto que no tiene sentido ningún 3 de la incubación le toca al pájaro no hace se mueve me encuentro con el agujero hecho ya coge o cien o ya para poder hacer sin problemas pues se ha quedado sin fuerza y se ha muerto ahora de verdad que este año este año en mi vida o peor que este año nunca nunca desde esta vez que de verdad te entragan de coger a los pájaros para la mano mira ya no me cabreo más la cabeza ni pasa más sufrimiento bueno pues ya habéis visto lo que ocurrió eso realmente era de tarde noche quedaban dos huevos mira mira amigo aquí están los dos yo realmente ya estaba temiéndome que ni siquiera nacieran la verdad después de lo vivió la circunstancia que cuánto se está complicando este año ya me temía hasta que ni siquiera nacieran esto pero aquí lo veis el tiempo le ando y me da la verdad que es súper contento por ellos súper súper contento por ellos pero mucha pena por el rayé por qué tampoco un milímetro de haber estado bien como talento que ahora leyes tampoco un milímetro de estar bien tiene una circunstancia complicada porque yo ahora puedo pensar si yo le hubiera ayudado antes no se hubiera agotado tanto al nacer no hubiera muerto pero es que también ocurre que muchas veces cuando se le ayuda lo despegamos sin darnos cuenta lo despegamos antes de la cuenta de lo que es la cáscara y también le hacemos daño y mueren entonces yo he hecho no sea muchos pollitos y no ha pasado nada pero también ha ocurrido que he hecho no sea otro y si le ha ocurrido no he cargado entonces al final por más que queramos podría haberle ayudado si al ayudarle pero podría haber cargaba antes también estaba de pasarle le pasó y la verdad que mucha pena porque incluso había puesto en las redes sociales vídeos de ánimo campeón pensando que todo va a estar bien y que os lo enseñaría también como estoy enseñando a él pero bueno venga contento contento dos pollitos más que llegan a viachi y ojalá los veamos crecer ya sabéis quién es el padre los palpios amarillos o amarillo palpios y ahí en principio vemos uno más oscurito y otro más claro a ver cómo terminan siendo lo que sí sabemos que portarán o deberían portar opal y también si recordáis de la pareja o para amarillos tenemos un poquito algo más grande y vamos a ver cómo se encuentra en este momento y por aquí amigos pues la verdad que también tenemos buenas noticias y en la niña iba y ya no si miramos en el nido tenemos dos huevitos de plástico madre mía de mi alma ya que es que es que ya os vaya a reír yo creo que ya está de risa este año hasta de riza ya que ni me va a escoger hoy va a grabar el vídeo seguía los huevos de plástico equivalente a estos dos que tenemos aquí pero hasta también ha resbalado el móvil y es roto este con la esquina del móvil es que es muy fuerte lo que me está ocurriendo este año es muy fuerte o sea no puede ir peor ningún aspecto tenía los dos huevos perfectamente como este y justamente no sé si ha llegado a grabar creo que no iba a deciros equivalente a los dos de plástico aquí están bueno pues me he cargado este por la cara me acabo de cargar el huevo de los de los canarios blontes bueno este es el que le he puesto hoy el segundo de verdad gente de verdad para este año para tirar a toallas para tirar a toallas y si no lo hago al final porque al final llevo toda la vida con ellos y es lo que me apasiona y lo que me gusta y yo sin ellos no soy nada y también por todos aquellos que me seguís y siempre tenéis buenas palabras todo aquello que aprendéis también gracias a los vídeos pero es que es muy fuerte este año es complicado este año es complicado a pesar de que me ha costado más trabajo que nunca por salud por tiempo por muchísimos motivos es que no acompaña nada y como siempre digo no son cosas que al final te puedas culpar del tipo voy a cambiar esto y seguro que me va mejor porque es que la alimentación que le estoy dándonos la adecuada o los cuidados que le estoy dando creo que puede venir por ahí no que son cosas sin sentido como la muerte del pollito como como cargarme un huevo por la cara ahora mismo con la esquina del móvil pero bueno venga cambiamos y seguimos porque hay perdonadme perdonadme la verdad que os quería hablar en este vídeo de un par de hembras que me he traído de la vida de mi padre que le he metido con los machos que le he puesto si tienen por completo el que me ha matado la verdad y mirad que empezó el vídeo diciendo vamos a contar lo malo que vamos a terminar con las cosas buenas y positivas y al final no había manera yo este año a mí si me lo cuentan yo creo que no me lo creo pero es que veo imposible lo vengo diciendo y creo que terminaré por la temporada diciendo lo mismo gente espero en el próximo vídeo poder daros más alegría y ya está pero la verdad que siempre soy sincero con ustedes de haber pasado cosas mejores o lo habría contado pero está haciendo un año fatídico fastidioso y para olvidar y soy honesto yo os lo cuento y eso es lo que ha venido a pasarles como lo ha ocurrido hoy con el tema del huevo y lo ha ocurrido de la noche con el tema del pollito así que bueno más de un abrazo enorme que esté todo bien por ahí que sólo pasen cositas buenas que no pase como a mí y nos vemos en el próximo vídeo así que bueno en el próximo vídeo prometo presentaros las canarias y esas cositas hasta otra en aviachi podrás ver canarios y exóticos también preciosos pollitos verás hoy nacer y todas las vivencias podrás conocer cantos en el aire felices en el aviario puedes mostrarles cariño con un like y comentario adhiachi un bonito lugar sobre